Una investigación adelantada por la Fiscalía logró dar con la captura de cuatro miembros de una banda delincuencial, quienes fueron presentados en audiencia ante un juez de la República. Los implicados en varios robos y asaltos son particulares, dos de ellos exmiembros de la Policía. Miembros activos de la Policía Nacional no hay. Se les imputó cargos a dos sargentos que elaboraron en la Policía. Y a dos civiles. En este momento hay cuatro detenidos en esa condición. Dos personas que no se les conoce mayormente un trabajo determinado y otras dos ya en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Este viernes culminaron las audiencias de imputación de cargos, legalización de captura y medida de aseguramiento con los cuatro detenidos, quienes son investigados por la Fiscalía respecto a una serie de hurtos a viviendas. Inicialmente uno de ellos fue detenido y quien se encargaría de aportar información para dar con los otros tres sospechosos. Que se suscitaron en la ciudad de Ocaña desde aproximadamente mayo del año pasado y que se acentuaron en octubre y en enero, donde finalmente hubo la captura de un individuo que acogiéndose a unos beneficios o a un principio de oportunidad, tengo entendido, delató a sus compañeros de organización criminal y efectivamente tres de los sujetos oriundos de Bucaramanga fueron aprehendidos y traídos a este despacho judicial quien les imputó las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. La detención de los miembros de la banda se desprendió cuando, tras un robo en Ocaña, tres de los delincuentes lograron fugarse, siendo capturado solo uno de ellos, quien luego de permanecer meses en la cárcel, vio como sus compinches le dieron la espalda. Y es precisamente uno de los integrantes de la misma banda, quien al sentirse solo desde el principio de año, en el sentido de que sus compañeros de actividades delictivas no se preocuparon más con él y fue el único que había sido capturado en flagrancia después de una persecución que la Policía Nacional hace sobre el vehículo donde se transportaban cuatro sujetos y que fueron sorprendidos prácticamente dentro de la vivienda a eso de las 2 y 30 de la mañana y se inicia una persecución por ciertos sectores del municipio de Ocaña y a medida que iban avanzando se iban bajando del vehículo en fuga hasta que quedar solo el conductor, quien con la operación candado, una camioneta del GOES de la policía, le hace intercepción y lo sorprende en situación de captura, en flagrancia y se inicia contra él solo una investigación. Tras la delación, se sabe que la banda la integran 10 personas de las cuales solo hay 4 capturados, quienes no aceptaron cargos, por lo que viene la formulación de acusación de parte de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir y de ser vencidos en el juicio, podrían afrontar una pena de entre 4 y 12 años de prisión. Pero podrían resultar, no me atrevería a decir, algún concurso de hechos punibles que agregados al concierto para delinquir modificarían sustancialmente la pena. La Fiscalía sigue entonces en recolección de elementos probatorios o evidencia física para aportar al proceso y lograr que sean condenados. Gracias.